Muy buenos días mis queridos alumnos, hoy jueves 14 de mayo del 2020, siendo ya la semana 6 de nuestras clases virtuales vamos a ver el tema de la ilustración, el tan esperado tema de la ilustración ¿si? Pregunta, ¿no? ¿Pueden las ideas cambiar el mundo? En realidad, sí, se esperaba mucho de esto la ilustración habla del movimiento de personas ilustres, ¿sí? Es un movimiento que va a llegar después del siglo XVII pero los avances científicos que se dieron durante el siglo XVII abrieron puertas a que el tema de la ilustración entrara con fuerza ¿sí? A ver, estos son los inventos, ¿sí? No nos daría tiempo de hablar de todos pero vamos a ver, de manera resumida vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, ¿está bien? A ver, principales avances científicos del siglo XVII, ¿sí? Empecemos A lo largo del siglo XVII los científicos fueron adoptando una nueva actitud ante la ciencia Por ejemplo, Johannes Kepler, ¿sí? Es un astrónomo de la corte de Rodolfo II de Praga Él desarrolla sus teorías de las órbitas elípticas de los planetas Mejor dicho, antes de estos tiempos, ¿sí? Antes del siglo XVII se pensaba de que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra Nosotros sabemos que no es así, ¿sí? Entonces, lo correcto era de que los planetas giraban alrededor del Sol Entonces, recién están descubriendo esto a partir de este siglo ¿Ya? Galileo Galilei comienza sus observaciones astronómicas Johannes Kepler perfecciona el telescopio astronómico en 1611 En 1623, Willem Maschikar fue construida la primera máquina de calcular, ¿sí? Este señor va a construir la primera calculadora, ¿sí? El médico inglés Harvey expone sus teorías sobre la circulación sanguínea Y ayudó un montón, ¿sí? Lo hizo con gráficos y esto de acá ayudó a mejorar bastante la medicina El filósofo René Descartes ya crea la geometría analítica El anatomista Werner Rolfing empieza a diseccionar cadáveres Es uno de los primeros en diseccionar cadáveres El matemático Pascual presenta su máquina calculadora en 1642 Es una calculadora diferente a la que se hizo años anteriores Torre Chili inventa el barómetro de mercurio Es para medir, ¿sí? Christian Huygens inventa el reloj de péndulo Boyle inventa la bomba neumática Hooke publica micrografía, dibujos de imágenes vistas en el microscopio Newton en 1669 va a publicar ley gravitacional universal de Newton ¿Sí? Entonces vemos que hay, todo esto ocurre en el siglo XVII Recién la ley de acción y reacción de Isaac Newton en 1687 Todo esto que acabas de ver son puertas que se fueron abriendo recién en el siglo XVII Antes no se permitía Si se tenían nuevas ideas, posiblemente terminadas quemado ¿Sí? A menos de que no dijeras lo mismo que decía la iglesia en esos tiempos Date cuenta que era un tiempo de personas que estaban ciegas ¿Sí? Y la ilustración es un momento de luz Un momento en el que la ciencia va a abrir puertas a nuevos conocimientos ¿Sí? A nuevas medicinas, a nuevas teorías, a nuevas matemáticas A nuevas máquinas creadas para que hoy en día tengas todo y puedas ver todo lo que tienes ¿No? A ver Muy bien, ya que vimos esas pequeñas imágenes ¿Sí? Ya te he dado una idea ¿No? Ahora, ¿qué también te queda a ti? Es buscar un poco de información de cada uno ¿No? Cositas que no conozcas, por ejemplo, aquí A ver, a ver, a ver, a ver La carabina, ¿no? Es un arma Es una especie de escopeta Después todo lo demás es entendible ¿Sí? Ahora sí pasemos a hablar de lo que vendría a ser la ilustración A ver, la ilustración es el movimiento intelectual y científico del siglo XVIII Que pretende ilustrar a la sociedad mediante la difusión de las técnicas, las artes y el pensamiento Ahora, ¿es causada por qué? Por los cambios socioeconómicos El crecimiento de la administración, el comercio y la industria al crecer ¿Sí? Esto va a demandar nuevos conocimientos El crecimiento de las ciudades Las personas ya están saliendo más de casa Ya no todo es estar en el pueblo Ahora es adquirir nuevos conocimientos, las nuevas informaciones Entonces, organización estatal más eficiente ¿Sí? Ahora ya no va a haber una monarquía absoluta Poco a poco esto va a ir declinando Va a ir perdiéndose Entonces, esto va a ser ¿Sí? Los cambios en la sociedad y en la economía Va a hacer de que se abra puertas a este gran movimiento Va a haber un avance científico y técnico, como hemos visto ¿Sí? Para que esto pueda suceder Ahora, ¿por qué se caracteriza la ilustración? Su visión crítica de la realidad ¿Sí? Ahora sí, las personas están hablando con juicio ¿Sí? Y con una buena crítica con respecto a la realidad Y cositas que no les parecían, ¿no? Como las de que el gobernador o el rey va a ser un enviado de Dios ¿Cómo es que pasa eso? ¿Por qué es que pasa eso? Entonces, ya nacen las preguntas ya ¿Sí? Es el uso de la razón Están usando su razón para pensar Acá es donde grandes pensadores ¿Sí? Grandes ilustradores Van a dar la talla Para que este movimiento sea increíble Rechazo de la revelación divina Y la tradición, lo que les decía, ¿no? Acá el problema es que la iglesia engañaba demasiado ¿Sí? La iglesia, no Dios Sino la iglesia engañaba demasiado al pueblo ¿Sí? Por ejemplo, durante el feudalismo Y durante el siglo XVI Y parte del siglo XVII La gran mayoría del clero Hablamos del sacerdote, el obispo Los cardenales Los curas, los frailes Todos ellos en realidad eran pura fachada Ellos igual pecaban Igual compraban tierras Igual tenían esclavos Y se hacían demasiadas cosas Turbias, ¿no? Entonces, no era lo que se debía Incluso se llegó un tiempo en el que se vendían Unos papeles Que supuestamente el papel Era el perdón para el pecado De que alguien había cometido Y todo esto se estaba yendo de las manos Ahora, a partir del uso de la razón Ya empiezan a pensar Si es cierto Si está bien o si está mal ¿Sí? La historia como progreso La historia ha empezado a avanzar ¿Sí? Y ha empezado a progresar Hay una libertad de expresión Hay una libertad de pensamiento ¿Sí? Ahora hay un reformismo político moderado El despotismo ilustrado Del cual vamos a hablar más adelante ¿Sí? Pero habla de justo la introducción Del diccionario también ¿Sí? El diccionario Este, perdón La enciclopedia Da grandes avances En estos tiempos ¿Está bien? Ahora Entra en contradicción Con las ideas que sustentan Al antiguo régimen Como te digo En el siglo XVIII Empezó a llamársele Antiguo régimen A la forma de gobierno Que se dio en el siglo XVI Y XVII Porque era una forma Errada Antigua Vieja Obsoleta ¿Está bien? La ilustración Tiene como principales representantes A Los pensadores británicos Del siglo XVII ¿Qué es lo que sostiene? ¿Sí? La sociedad es un contrato voluntario Entre individuos Por lo que El mejor sistema político Es el que proporcione Mayor felicidad A un mayor número De individuos Pudiendo ser La monarquía absoluta O la monarquía limitada Ya en Inglaterra Vemos que la monarquía Va a ser limitada Hobbes Proponía una monarquía absoluta Pero Luke Ya hablaba De una monarquía limitada Que los poderes Del Del rey Sean limitados Entonces ya veíamos Que estaban sucediendo cambios ¿Está bien? Ilustrados franceses Del siglo XVIII ¿Cómo quién es? Montesquieu ¿Sí? Que propone La división de poderes Voltier Que abanderaba De la libertad Política Y la tolerancia Religiosa Y Rousseau ¿Sí? Quien va a ser El precursor De lo que vendría A ser la democracia ¿Está bien? Entonces Vemos que va a haber Una participación Del pueblo ¿Sí? Cosa que no había ¿Sí? Vemos que va a haber Una división de poderes Ya no todos los poderes Van a estar centrados En el rey Sino que va a existir Un poder Ejecutivo Va a poder Existir Nuevos Este Un poder legislativo Nuevos poderes Que van a estar a cargo De otros personajes Entonces El rey ya no va a tener Un poder absoluto Vemos los cambios Que están sucediendo En Francia ¿Sí? Y también de los grandes Economistas del siglo XVIII ¿Quiénes destaca? Los fisócratas Franceses del siglo XVIII Cuyas ideas son La riqueza proviene De la tierra No Intervención del estado ¿Me entienden? Esto lo vimos Con la fisiocracia En temas anteriores ¿Sí? Y también vemos Al gran señor Adam Smith ¿Sí? Cuyas ideas son La búsqueda del interés Individual Aumenta la riqueza Colectiva El trabajo Como fuente principal De riqueza Y la ley De la oferta Y la demanda También entendemos De que Adam Smith Es el padre De la economía ¿Está bien? Entonces Vemos que el siglo XVIII Es un siglo De cambios ¿Sí? Bueno No solo en la forma De gobierno No solo en la economía Sino también En la industria También en la medicina También en la matemática En la ciencia Sobre todo ¿Está bien? Ahora ¿Por qué es importante Para la humanidad? Los inventos del siglo XVII Fueron trascendentales En la historia De la humanidad Porque dieron Un importante avance En las aproximaciones Que se tenían Sobre los distintos fenómenos A través de las bases De la naciente Ciencia básica Ciencia clásica El siglo XVII Sería conocido Como la revolución científica Puesto que se presentarían Avances muy importantes En la física En la astronomía En la biología Y la química Que transformarían Las concepciones Que se tenían Hasta entonces Entonces vemos Que el siglo XVII ¿Sí? Este Fue bastante importante ¿Ya? Para que en el siglo XVIII Se diera la ilustración Me gustaría que esto Lo entendieran bastante bien ¿Sí? Con los inventos Que se fueron dando En estos ámbitos ¿Sí? La La humanidad Abría los ojos ¿Sí? Abría los ojos A nuevos conocimientos A nuevos saberes ¿Sí? Y el conocimiento Les dio poder Poder de cambiar Todo lo errado Que existía Hasta ese momento Ahora La influencia En la ilustración O sea ¿Qué influencia Tuvieron estos avances Científicos En la humanidad? Ya los vimos Y ahora ¿Qué influencia Tienen estos avances Científicos En la ilustración? La ilustración Fue estimulada Por la revolución Científica Que se dio En el siglo XVIII La ilustración ¿Sí? Se da en el siglo XVIII Donde se dieron Kant Kant y Luke Estaba basado En el racionalismo Y el humanismo Aquí vamos a hablar Del racionalismo Y del humanismo El primero Consistía en investigar El porqué De las cosas De una manera científica Hablamos del racionalismo ¿Sí? A través de indagaciones Y conjeturas Y el segundo Hablando del humanismo Consistía en revalorar La dignidad Del hombre En el mundo ¿Sí? El humanismo Y el racionalismo Fueron movimientos Muy importantes Que se dieron En esta época Ahora ¿Cuáles son las características Esenciales Del pensamiento ilustrado? La razón Y la duda metódica ¿Sí? Es algo que Hemos estado viendo ¿Sí? Las características Solo que acá Lo estamos expandiendo más ¿Sí? La razón Y la duda metódica La visión mecanicista De la naturaleza Del hombre El enciclopedismo ¿Sí? Aparece la enciclopedia ¿Está bien? Visión mecanicista De la naturaleza Se refiere a los movimientos Mecánicos que tiene el cuerpo Y por ende Empiezan a analizarse más Los músculos Los huesos ¿Sí? Y se ven diferentes naturalezas Para que el avance De la medicina Sea mayor ¿Está bien? La razón Y la duda metódica Hablamos del racionalismo ¿Está bien? El progreso El antropocentrismo O sea que ahora Todo se va a centrar En el hombre ¿Está bien? La iglesia va a ser Dejada de lado ¿Sí? Y el laicismo ¿No? La iglesia va a ser Dejada de lado El optimismo Ahora No se va a pensar De que por ejemplo Alguien está enfermo ¿Sí? Y que es un castigo divino Por eso está enfermo Y bueno Y bueno Tiene que morirse ¿No? O bien Si Dios quiere curarlo O Dios no quiere curarlo ¿Sí? Hay un optimismo En el que ahora Van a haber más medicinas Van a haber cambios Y no solo Liberalismo Y el universalismo Y el universalismo ¿Sí? La llegada de las ideas A todos los lugares El intercambio de ideas A ver Se promovió a través del debate ¿Sí? O sea ¿Cómo es que La ilustración ¿Sí? Llega a todos ¿Cómo es que la ilustración Llega a hacerse grande? ¿No? Con el intercambio de ideas Se promovió a través del debate Y la discusión Que se gestó Entre distintos pensadores Quienes fundaron espacios Propicios para el diálogo Y la retroalimentación ¿Sí? En las primeras sociedades científicas Como por ejemplo La que tuvo lugar en Londres Sus precursores de mayor impacto Fueron Montesquieu Voltier Rousseau Schmitt Hoff Kahn y Luke De nuevo lo estamos viendo ¿Sí? Estaba basado en el racionalismo Eso es lo que les decía Hace un momento ¿Sí? Que racionalismo y humanismo ¿Sí? Impactan bastante en la sociedad ¿Está bien? Racionalismo y humanismo Van a impactar bastante En la sociedad Esto de acá No lo vayas a copiar ¿Sí? Solo te estoy haciendo Una aclaración de esta idea Porque esto de acá Ya lo has visto acá ¿Está bien? Ahora ¿Qué factores hicieron posible El surgimiento de la ilustración? Bueno Los factores que hicieron posible El surgimiento de la ilustración Fueron la saturación Del contexto político Lo hablábamos hace un momento ¿Sí? En política La gran mayoría De monarquías absolutas Estaban perdiendo poder Perdiendo credibilidad ¿Sí? Donde reinaba el antiguo régimen El poder absolutista Y el eclesiástico imperante ¿No? La iglesia Que estaba llena de errores Hasta ese momento La iglesia No Dios Ojo Es la iglesia La que está equivocada ¿Sí? El contexto social Caracterizado por la inmobilidad social Las fuertes cargas tributarias Sobre el tercer estado ¿Sí? Acuérdate que los únicos Que daban rendida en tributo Era el tercer estado No el clero ¿Sí? Y no la nobleza Solo el tercer estado Eran fuertes las cargas tributarias Y esto no le va a gustar al pueblo Y van a pedir cambios El ascenso de la burguesía Acuérdate que los burgueses Por los negocios que ponían Por el comercio que había ¿Sí? Ellos empezaron a crecer económicamente Y la demanda de libertades económicas Esto de acá A partir de los economistas ¿Sí? Y el estado llano Y el contexto cultural ¿No? Basado en creencias Supersticiones Y demás ideas propias Del teocentrismo El teocentrismo Es el que todo se centraba en Dios Lo que pasa es que la iglesia Antes les hacía pensar De que si algo pasaba Era porque era la voluntad de Dios Era voluntad divina ¿Sí? No les invitaba a razonar Pero es muy diferente Lo que la Biblia les dice La Biblia enseña La Biblia ¿Sí? Que es palabra de Dios En realidad enseña De que uno debe de crecer En todo ámbito ¿Sí? La ciencia también es creada por Dios Que uno tiene que escudriñar Que uno tiene que aprender Que uno tiene que crecer En la cultura también Cosa que en estos tiempos En la iglesia no se enseñaba ¿No? A la iglesia le convenía En estos tiempos Que el pueblo sea ignorante En pocas palabras Resumiendo todo lo que está aquí ¿En qué contexto? ¿En qué contexto de la historia? ¿Sí? ¿En qué contexto de la historia? Surge la ilustración Bueno En el contexto político El poder era absolutista Y eclesiástico O sea, el poder lo tenía En la iglesia Y lo tenía el rey Pésimo ¿En qué contexto social? Bueno La población estaba dividida En estamentos ¿Sí? Donde eran tres estamentos El rey y la nobleza El clero Y el tercer estado O el estado lleno Que era el estamento Más perjudicado ¿Y en qué contexto cultural? Bueno Todo lo que creían Era basado en mitos Y supersticiones No había algo probable ¿Está bien? Hablemos un poco De la enciclopedia ¿Sí? Fue una obra Que recopila Todos los conocimientos Humanos de sus tiempos Era un resumen Ordenado y sistemático De los conocimientos Humanos Por orden alfabético ¿Sí? Su creación Fue de 1751 Hasta 1772 Fue editada Por Denis Diderot Y Jan de Lambert Su conformación Tiene 28 tomos O 28 volúmenes Fue redactada Por filósofos Economistas Poetas Y hombres de ciencia Su propósito Fue difundir La gran cantidad De conocimientos El personal Trabajaron alrededor De 2.000 personas En la creación ¿Sí? Y se hicieron Unos 40.000 ejemplares Ahora La enciclopedia En sí ¿Sí? Editada en París En Francia Entre 1751 Y 1772 ¿Está bien? Conjunto de 17 volúmenes En un inicio ¿Sí? Luego llegará Hasta los 28 tomos O 28 volúmenes Los artículos enciclopédicos Presentan una serie De características Que los distinguen De otros formatos textuales Son muy sintéticos Tratando de condensar Al máximo La información No suelen hacer Concesiones A la legibilidad Del texto Primando la facilidad De obtener información ¿Entienden? ¿A qué me refiero? Que los contenidos O de una enciclopedia Independientemente Del tema que traten Cumplen siempre Una serie de requisitos Son de interés universal Pueden llegar A interesar A cualquier ser humano Con independencia De cualquier otra consideración Así No hay contenido De interés Puramente local O personal Me refiero A que la información Que llegaba ¿Sí? Era de interés público ¿Sí? No solo De un solo tema Ustedes tienen enciclopedia No sé Bruño Lexus Atlas No sé qué enciclopedia Ustedes pueden ver Es muy variado ¿Está bien? La enciclopedia Reúne casi siempre De forma alfabética Temática Y rara ¿Ves? Contiene datos especializados O dispersos Que no podrían ser Hallados con facilidad Y que presentan Un importante servicio A la cultura moderna A ver ¿Fueron editados En París, Francia? Sí Editados por la Real Academia De la Lengua Española De Madrid, España Contienen significados Así como conceptos De palabras Sinónimos Y antónimos En ellas Está escrita alfabéticamente Y dividida En 12 17 tomos Dependiendo de la editora De la enciclopedia Y su complejidad De ella ¿Sí? Y con el tiempo Llegó hasta 28 tomos O volúmenes ¿Está bien? Bueno Hoy en día Hay diferentes calidades De enciclopedias Vemos que Como te mencioné De su momento ¿No? Tienes bruño Tienes Lexus Tienes Atlas Pacífico No sé Hay cantidad ¿Está bien? Pero Esto De aparecer En la enciclopedia Fue Una puerta abierta A que todos Pudieran acceder A la información ¿Me entienden? Ahora Ya no es Un ciclo cerrado Ya no es Este De que el mundo Va a seguir En manos De un solo reino Es lo que quiero Que entiendas La ilustración Es un momento Importante Porque Ya la iglesia No va a tener El poder De seguir Engañándolos Y ya el rey No va a tener El poder De seguir Gobernándolos ¿Sí? Ahora va a haber Un juicio Va a haber Una crítica Fuerte ¿Sí? Para que esto Mejore ¿Está bien? Bueno conmigo Seguiría hasta hoy Ya No te olvides Que hoy Estamos reunidos Todo el día Y mañana También vamos A estar reunidos Para ver Que cositas Te falta ¿Está bien? Espero que Te encuentres Muy bien Y que te estés Portando bien ¿Sí? Cuídate Sé responsable Con todo lo que Estás haciendo Te deseo éxitos Y muchas bendiciones